Buenos días y bienvenidos. Hoy celebramos la graduación de 101 alumnos que titulan en esta sexta promoción. 48 sois de grado superior, 39 de grado medio y 14 de PCPI. Nos alegra la presencia de madres, padres, amigos y de un colaborador muy importante como es Alfonso Hernández de la Mancomunidad. Nos ameniza musicalmente el grupo Dolce Cordi. Que este acto se convierta también en un reconocimiento a los profesores por la labor que diariamente realizan con el único objeto de que desarrolléis vuestras capacidades al máximo nivel posible y de que os forméis como personas y como ciudadanos. También agradecer la presencia de vuestros padres. Ellos están pendientes de vosotros, os animan y aconsejan. A todos los titulados, quiero valorar vuestro buen comportamiento, participación, esfuerzo y también vuestra buena actitud en la formación que en las empresas acabáis de realizar. Ahora empezaréis una nueva etapa, una etapa que no es fácil, nuevas obligaciones, nuevos esfuerzos, cada vez mayores, pero no os preocupéis, porque estáis suficientemente preparados para afrontar y superar con éxito los nuevos retos. Os animo a que sigáis siendo perseverantes, cumplidores, responsables y optimistas. El futuro con el que soñáis es alcanzable. Espero que esta entrañable ceremonia sea de vuestro agrado y nos haga más partícipes y conocedores del proyecto de centro integrado de FP que estamos construyendo entre todos y para Medina y su comarca. Siempre será vuestro centro. Le doy la palabra a Jesús, profesor y amigo que ha trabajado para los alumnos de FP de Medina del Campo desde hace ya 36 años y que este curso se jubila. Agradecerle en nombre de todos su dedicación, el trabajo bien hecho y conocimientos que ha puesto a disposición de alumnos y compañeros. Muchas gracias y felicidades. Hola a todos. Vaya por delante mi agradecimiento a todos y cada uno de vosotros por vuestra presencia, por estar aquí. Gracias también a los que han podido estar y me han hecho llegar comentarios y mensajes llenos de cariño. Mi gratitud a la dirección del centro, organizadora de este acto y a las personas que han intervenido. Especialmente al director Pablo Figueros, al que felicito por su buen hacer en estos años que ha desempeñado su cargo, lo mismo que al equipo directivo. Hoy día de la graduación de nuestros alumnos me gustaría destacar el arduo y callado trabajo de muchos profesores en el aula, que no salen en los medios y son los verdaderos artífices de la educación. Sin embargo, la educación es una tarea compartida. Necesitamos que las familias se impliquen más, que no pasa nada. Mi experiencia me dice que cuanto más nos conocen, más nos ayudan. Un saludo especial a todos los compañeros de mi gremio, los profesores jubilados a los que esperan jubilarse. Que tengan paciencia, que todo llega. Espero que me invitéis a las sucesivas cenas o almuerzos de jubilaciones vuestras, pues ya sabéis que me gustan estos tendertes. Durante este tiempo no todo han sido alegrías. Como es lógico, también ha habido problemas, tensiones, desencuentros. Pido disculpas a todos, pero sin duda lo más grave que me ha pasado ha sido perder últimamente a un compañero en la plenitud de la vida, a José Carlos Savoy. No tiene mucho sentido nombrar a las personas a las que me estoy muy agradecido, porque son muchas, muchísimas, pero permítanme algunas excepciones. Gracias a mis equipos directivos, a mis compañeros, al departamento, ya que he tenido que aguantarme durante estos 36 años. Compañeros, me ha llegado la jubilación casi sin darme cuenta, porque he tenido la suerte de haber trabajado en lo que me gusta y de haber estado acompañado de muy buenos claustros, de profesores, de excelentes equipos directivos y de eficaces personas, de administración y servicios. A todos, muchísimas gracias. Me voy con la satisfacción de haber dado por los centros e institutos en los que he estado durante 36 años de mi vida. Me he entregado en cuerpo y alma a esta tarea, pero me he sentido reconfortado, reconocido y querido. Muchas gracias a mi familia, que ha sabido comprender esta dedicación a esto que tanto me gusta y me sigue gustando. Leí en una ocasión que uno muere cuando deja de tener proyectos y pierde la curiosidad, así que procuraré tener muchos proyectos, seguir siendo algo novelero y, sobre todo, seguir teniendo muchos amigos como vosotros, que dan mucha vida. Muchas gracias a todos, de corazón. Hoy me habéis hecho muy feliz. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Bueno, en este día tan especial queremos dedicarle estas cuatro líneas a un profesor que por cada ejercicio de comunicación tenía mil y una historias por contar. Como lleva todo el año diciéndonos, quedan 90 días, quedan 40 días, quedan 15 días. Pues sí, ese día llegó. Ya puedes saborear y disfrutar con gusto de tu jubilación. Pues todos los alumnos que han pasado por aquí y hasta tus compañeros de trabajo nunca olvidaremos esas frases como Si en España vale robar, son todos unos chorizos y unos chupósteros. O no puedes llamar a uno mocoso teniendo nariz. También a esos alumnos a los que decías, vosotros páis las hojas para que no se apolillen. O tu gran conclusión, comprar un programa de Microsoft y que no funcione. Tu moraleja es piratear. Ay, Jesús, qué buenos ratos nos has hecho pasar, sobre todo tus alumnos de GA1, que no nos olvidaremos de esas clases que nos amenizaban el día a día. Ni tus compañeros, que nos han obligado a escribir estas palabras para que en estos últimos días, que sabemos que los has pasado un poco mal, sepas que estamos contigo y que te llamamos en nuestros corazones. Que vengas a visitarnos a menudo, no vaya a ser que te dé por cortar el césped y la máquina de soldar y no te damos el pelo. Ah, que se nos olvidaba. Muchas felicidades. Que no te ibas a escapar de nuestros tirón de orejas. Disfruta de la vida y de parte de todo el centro. Jesús, gracias por haber estado tantos años con nosotros. Gracias. Bueno, pues ahora ya pasamos a la parte de entregar de los diplomas por cada uno de los tutores que habéis tenido. Empezamos por Evangelina. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo voy a dar los títulos de los graduados de mantenimiento en superior. Y bueno, solo decirles que ha sido un grupo estupendo y que hemos trabajado mucho y nos lo hemos pasado también muy bien. Entonces, vamos a empezar por David Alonso López, que supongo que no ha venido porque está ya trabajando. Oscar Cabezas Clavo, que también está trabajando en Alemania, así que tampoco ha podido venir. Sergio Gómez Capellá, que está aquí. Sergio Herrero Quile, que también está aquí. Gracias. Alfonso Lázaro Garrido. Rubén Núñez López, que ha venido con su niña. Luis Sánchez Calvo. Luis Sánchez Calvo. Luis Sánchez Calvo. Jesús San Valderrey. Jesús San Valderrey. Javier Álvarez. Javier Álvarez Salero. Pablo Enríquez Enríquez. Creo que no ha venido tampoco. Juan Pablo Guayara Guzmán, que tampoco ha venido porque está trabajando. Alberto Lazo Jiménez. Abel Martín Dueñas. Abel Martín Dueñas. Ernesto Rodríguez López. César Sánchez Martínez. César Sánchez Martínez. Juan Manuel Ben vive el Tрев unserente monsters Works in Iron cavalier. 잡�� esta debajo. Juan Baffiano. Juan Baffiano. Juan Baffiano. Con una figura que se menciona antes de치를 Hableこれで ir por la acción. Juan Baffiano. Me theyuste lo caso allí aguantarlo. Juan Baffian Grove. Gracias. 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 Cristina García. Verónica González. Sandra Gutiérrez. David Fernández. Tamara Martín Ovelar. Silvia Moro. Anabel Pérez. Atenea Santana. Gracias. 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 Don Diego Martín Gómez. Don Javier González. Don Mario del Campo López. Don Rafael. Saúl. Saúl. García García. Gracias. 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 Don González. Don Juan Carlos. Guillermo López. Guillermo López. Hola. Agradecer a los alumnos que han venido porque después de decírselo muchas veces han venido la mitad. Gracias. Entonces, agradecerles a los que han venido por lo menos a participar en el acto que se ha organizado para vosotros. es decir, las personas que han venido por los alumnos de la comunidad domic villageserá, Juan López Gottaez. Pero entonces, agradecerles a los que han venido, ¿está likes de los alumnos y los alumnos te Jesús Rodríguez Fernández. José Luis Fernández Cuadrado. Mario Lozano Arevalo. Ahora pasamos a José Luis Sánchez Marinas. Buenos días. Hacemos entrega de los diplomas a los alumnos que titularon en diciembre de este año, del año pasado. Y en concreto tenemos que nos acompañan aquí a Inoa Carnicero del Río. Y tenemos también con nosotros a Jonathan López González. Pasamos ahora con Teresa, gestión administrativa. Hola, buenos días a todos. Y yo voy a entregar a los de gestión administrativa, pero si me lo permiten primero, quería dar un agradecimiento en general a todas las empresas colaboradoras para que nuestros alumnos desarrollen la FCT, ya que sin ellos no sería posible lo que ahora estamos haciendo. Y si me lo permiten también, un poquito en especial, agradecer a mis empresas colaboradoras. Soy muy posesiva a mis... Porque este año ha sido un desarrollo de FCT en gestión administrativa diferente. Es un proyecto nuevo, una FCT en alternancia. Y entonces todos los cambios suponen mayor trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y a ellas, pues, un agradecimiento mayor por su colaboración y que espero seguir colaborando con ellas al año que viene. Lorena García. María Jesús García. Ángela González. ¡Va a ver o es el riesgo de 마음! ¡V compulsor everything! ¡Va a ver! Verónica Lorenzo Laura Martín Iris Payas María José Alonso Alejandro Álvaro Gutiérrez y María Soledad afortunadamente no pueden venir porque están en sus puestos de trabajo Enhorabuena a todos Pasamos al grupo de Pedro Pablo Buenos días a todos gracias por vuestra asistencia como profesor tutor del PCPI de electricidad voy a hacer entrega a los cuatro alumnos que han promocionado uno de ellos José Antonio López García no ha podido venir por motivo de transporte pero agradecemos su esfuerzo y también el interés de sus familias como todos los alumnos que han promocionado las familias cuando se preocupan los padres los tutores ayudan muchísimo en estos programas así que agradecerlo vuestra asistencia y la preocupación que habéis tenido a lo largo de todo el curso bien pues don José Antonio López García no ha podido estar le hago entrega a don Jesús Bermejo Villoslada Siguiente alumno Don Ángel Capa Tellez Siguiente alumno Don Oscar Guy Rodríguez Bueno, los últimos y los mejores desde mi punto de vista lo primero felicitar a todos los que habéis promocionado y a alguna persona que no lo ha hecho pero bueno muy parecido hemos pasado un curso estupendo y nos habéis dado muchas satisfacciones felicitar también a las familias y agradeceros que estéis aquí por vuestro apoyo y el trabajo que hemos realizado conjuntos bueno, a ver Don Pedro Díaz Serrano Don Miguel Ángel Herrero Domínguez Don Adolfo Marcos López Don Lorenzo Don Daniel Justiniano Montero Don Andrés Felipe Morales González Doña Leidy Diwana Morales González Doña Leticia Vidal Martín Tenemos otros tres títulos que, bueno Elizabeth Sanz Muñoz que no ha podido venir porque está trabajando Doña Elena Pascual Estabanez y Doña Patricia Gil de la Fuente no están aquí pero han titulado igualmente y tenemos otros dos títulos bueno, agradecer sorpresas que va a entregar Belén Herrero Hola a todos muchísimas gracias por haber venido y en especial yo quiero tener unas palabras con el grupo de PCPI de Comercio ellos saben que les quiero mucho y sobre todo que ha sido todo un placer trabajar con ellos durante todo el curso agradecimiento también al equipo que ha trabajado conmigo en el PCPI porque sin ellos desde luego no hubiera sido posible el que hoy hubieran titulado esta gente muchísimas gracias a todos y yo ahora mismo quiero entregar a dos alumnos bueno, son tres pero uno no está un título que nos han mandado de prevención de riesgos laborales porque participaron en un concurso y como reconocimiento a su trabajo que está muy bien hecho pues mandaron estos dos títulos y ahora es el momento de entregarles uno de ellos Andrés Felipe Morales y el segundo a Pedro Díaz Serrano Sabemos que el reconocimiento es importante entonces tanto los departamentos como las empresas nos han indicado que hay que reconocer de una manera especial a un grupo más reducido de alumnos y ahora vamos a llevarlo a efecto el departamento de electricidad a Sergio Fernández López le otorga una mención por la buena actitud y rendimiento desarrollado durante el curso 12-13 El departamento de administración a Lorena García Bellido también otorga una mención especial por su buena actitud y rendimiento desarrollado durante este curso el departamento de administración también a Noelia González Télle una mención especial el departamento el departamento de mantenimiento a Oscar Cabezas Clavo una mención especial en el módulo de procesos de gestión de mantenimiento por la buena actitud y rendimiento desarrollado durante este curso el departamento de mantenimiento también a Luis Sánchez Calvo una mención especial el departamento de comercio a Pedro Díaz Serrano una mención especial por su constancia trabajo y buenas intenciones el departamento de comercio a Noemi y carnicero del río por su constancia en el curso buena disposición y voluntad el departamento de comercio también a Adolfo Marcos Lorenzo por la excelente realización de las FCT y en conjunto el departamento de administración y la empresa donde realizado las prácticas a Ángela Briones Zapatero una mención especial por su tarea felicidad bueno pues esto era lo que queríamos dar importancia el trabajo que habéis realizado la labor de los profesores y vuestra labor para poder seguir un poco disfrutando de esta jornada tenemos preparado pues un aperitivo justo ahí en esas cristaleras entramos en el edificio y podemos seguir compartiendo muchas gracias por todo pues acaba de finalizar el acto de entrega de graduación de diplomas a todos a todos los alumnos los 101 alumnos que nos comentaba el director del centro que se han graduado esta mañana Pablo Figuero buenos días muy buenos días bueno cuéntanos un poco cómo ha sido ese momento de graduar a todos estos alumnos pues siempre pensamos que el acto de graduación es un acto de reconocimiento que anima y también hace visible el esfuerzo de los alumnos y profesores tenemos la suerte de estar muy bien acompañados con representantes de la comarca con Alfonso y también por las familias creo que varios profesores han destacado lo importante que es la implicación de las familias en el apoyo y en el ánimo de un esfuerzo como es estudiar entonces creo que estamos muy satisfechos hemos ido dando todos los títulos a los 101 alumnos que han participado también se ha podido comprobar que algunos de ellos no han podido asistir porque han tenido la suerte de encontrar trabajo o estar trabajando entonces un día feliz para nosotros para el centro y para todas las familias yo me imagino que trabajando todo un año y ahora se ve recompensado es un poco ese punto final al curso eso es después de un curso duro y largo en el que la última fase han estado ya en empresas yo creo que los alumnos tienen ganas de disfrutarlo de estar distendidos y bueno empezar a plantear sus proyectos laborales o seguir estudiando para bueno pues para conseguir sus sueños y sus metas yo me imagino Alfonso Hernández presidente de la mancomunidad que este es de los actos que a un presidente de una mancomunidad le gusta asistir a muchos pero sobre todo este tipo de actos la verdad que es que esto es decir la trascendencia que tiene es inmensa no nos damos idea de que realmente un acto como este es decir una finalización de curso entregar 100 títulos a profesionales donde he podido contar que de los 101 creo que aproximadamente había casi unos 30 ya trabajando es decir es otra etapa eso no es fruto de la casualidad eso es fruto del esfuerzo del trabajo de un instituto de formación profesional que tenemos que sentirnos orgullosos de tenerlo en Medina y que abarca Medina evidentemente como cabecera de comarca y toda la comarca es decir ver esas caras felices ver ese entusiasmo de que una etapa dura ha terminado pero empieza otra mucho más difícil que es encontrarse con la realidad del mundo laboral que sabéis que vamos a ser en momentos muy difíciles pero la implicación de los profesores de la dirección del instituto de los tutores de los padres es importante yo desde aquí quiero decir que si ha finalizado una etapa pero ahora empieza otra con los profesores hay que empezar a cargar las pilas hay que darles moral hay que dar apoyo un reconocimiento profesores a Jesús que ha finalizado una etapa pero que yo estoy seguro que va a quedar vinculado con todos los alumnos como se ha visto en las manifestaciones que ha hecho y desde aquí yo creo que las instituciones tenemos que seguir apoyando porque este es el trampolín porque esta es la forma de prepararse a la gente que es lo que se necesita es formación información prácticas en las empresas y desde aquí poderes alto que tanta necesidad tenemos de esos puestos de trabajo yo creo que este es un pilar extraordinario lo que tenemos aquí en Medina y que realmente tenemos que apoyar todo lo que podamos Pablo en total ¿cuántos profesores participan en este acto en el centro? Sí la plantilla de profesores es de 30 profesores estamos también muy apoyados por secretaría y por el personal laboral del centro y bueno pues somos una creo que la mayor virtud que tenemos en el centro es nuestra buena convivencia y nuestro bienestar sabemos que lo más importante son las personas y cuidamos nosotros mismos nos cuidamos como personas laborales que estamos y cuidamos a los alumnos que vienen aquí al centro en el centro